El colega pastor Alejandro Bullón es un pastor muy honesto, pero tiene 50 años viviendo de la estafa del diezmo. El colega pastor Alejandro Bullón es un pastor muy sabio, sabio, pero tiene 50 años viviendo de la estafa del diezmo. Sin duda alguna que el pastor Alejandro Bullón es un pastor muy entregado a su causa, a la estafa del diezmo. Tiene 50 años viviendo de la estafa del diezmo. El pastor Alejandro Bullón, el colega, pasará la historia. Pasará la historia porque tiene 50 años viviendo de la estafa del diezmo. Sin duda alguna que Alejandro Bullón es un ejemplo para los cristianos adventistas, perdón, para los cretinos adventistas. Porque Alejandro Bullón ha vivido toda su vida de la estafa del diezmo y no le da vergüenza que él se cree ungido de Jehová, se cree elegido de Jehová, se cree con la palabra de Dios. Y no es más que un socio, perdón, un socio, que ha vivido 50 años de la estafa del diezmo. Sin duda alguna que antes de mí y después de mí, Alejandro Bullón se distinguió por lo mismo. Porque ha vivido todo el tiempo de la estafa del diezmo. Su cochina iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es una secta, una organización financiera norteamericana.